Ahora, el tema de las ollas comunitarias. Este es un tema que ha generado muchísimo debate, este es un tema que ha generado muchas dudas, muchos cuestionamientos, muchos se han pronunciado sobre el tema y quiero hacer una salvedad en esto. Yo no estoy en contra de nadie. Yo simplemente, así como la comunidad es veedora de cómo se invierten los recursos y cómo salvaguardar que le llegue a quien corresponde estos auxilios, estos programas, que de verdad la entidad, el gobierno nacional, que todos esos recursos que se han dispuesto para la emergencia se inviertan de la mejor manera, lo más transparente posible. Pues yo estoy en la obligación como representante de los araucanos de hacer el debido control y darle claridad a la gente. Si yo tengo la información, pues lo mínimo que es compartirla. Yo aquí no estoy juzgando, no estoy condenando a absolutamente nadie. No sientan que yo los estoy persiguiendo ni mucho menos. Porque pues ahora la palabra de moda es la persecución. No, no, eso a mí no me corresponde. Lo que me corresponde a mí es poder dar claridad frente a temas que son supremamente importantes y hacerle llamado al gobierno nacional, sobre todo en este tema también de ollas comunitarias, que muchas veces este tipo de programas no son la solución que la gente necesita. Esto es un tema momentáneo, pero no es la solución que la gente requiere. Se pudiesen invertir de mejor manera, pero estoy aquí para dar las respuestas, compartirles a ustedes las respuestas que me dio la unidad y que ustedes saquen sus propias conclusiones. No vaya a ser que mañana pues vayan a decir que es que la representante entonces ahora quiere ir en contra. No, no, no. Esto es un tema simplemente de claridad porque no soy yo la que tomó la decisión, no soy yo la que estoy entregando los recursos, no soy yo la que los estoy ejecutando, ni mucho menos, sino para que la gente sepa perfectamente y con claridad qué está pasando. Hoyas comunitarias, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo autorizó, aprobó 17.190 millones de pesos. Eso es bastante, eso es una platica bastante. 17.190 millones de pesos. Les digo la información que me da la unidad porque más allá de eso, pues falta, supongo, pero es lo que ellos nos remiten y en lo cual yo les comparto. Cinco aliados estratégicos que denominan ellos son los que van a hacer la inversión o tienen la responsabilidad de manejar esos 17.190 millones de pesos. Cinco aliados estratégicos entre los que está la Fundación de Derechos Humanos, Joel Sierra, Asociación Juvenil Estudiantil Regional, Asoger, esos 17.190 millones de pesos se dan para 80 ollas comunitarias en los cinco municipios que estamos hablando, Arauquita, Arauca, Saravena, Tame y Fortuna. 80 ollas comunitarias en estos cinco municipios que cada olla comunitaria se supone debe atender a 100 personas por un periodo de 90 días. Es decir, que estamos hablando técnicamente como ellos lo manifiestan. Permítanme acá un segundito. Como ellos lo manifiestan, digamos, las características de ese componente alimentario que le llaman, ellos denominan el almuerzo, ¿cierto? Entonces son 17.190 millones de pesos para 80 ollas comunitarias que atienden a 100 beneficiados, cada una de ellas, para un periodo de 90 días que nos daría 8.000 almuerzos. Hacemos el cálculo y eso nos da que están pagando por almuerzo cerca de 24.000 pesos. 24.000 pesos. ¿Cuál es el componente que establece la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? Sopa o crema o cazuela, leguminosas, albeja, fríjol, lenteja, garbanzo, una proteína, pollo, carne, res, cerdo, pescado, atún, cereal, arroz, pasta, avena, un tubérculo, plátano o yuca y un jugo de fruta. Ese es el componente y el requisito que establece la Unidad por el cual están pagando casi 24.000 pesos. La Unidad no establece cuántas son las personas que contratan en cada olla comunitaria, cómo se están girando los... Ah, no, sí, ya. Se han girado el 40% de los recursos de esas ollas comunitarias. Es decir, que al día de hoy se han distribuido en los cinco aliados estratégicos 6.876 millones de pesos. Este es el valor que ya se le ha girado a esos aliados estratégicos para la atención de esas personas. Falta, aquí no se habla de quién hace seguimiento, no se habla de quién hace el control, simplemente otorgan una serie de requisitos que son las que ellos deben remitir a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que les puedan entregar el recurso. Ya se hizo el primer desembolso, ya van un 40%. El que más le ha llegado de los cinco ha sido 1.728 millones de pesos que ya se les ha pagado. Entonces, realmente ese es un tema pues que la unidad, yo creo que tiene que empezar. Entonces, la unidad y el gobierno nacional tiene que entrar a revisar si realmente esto logra solventar de manera definitiva las necesidades que hay en el territorio porque son 90 días en las que se le entrega un almuerzo pero y el resto del año ¿qué pasa con esas personas que van a volver a sus fincas, a sus casas y otra vez van a perder absolutamente todo? Esa es, digamos, un poco la concepción y los reparos que hacemos frente al tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!